hola hola como siempre un placer saludarlos y darles la bienvenida a este su canal ya mires por la casa del deporte cubano internacional selecciones cubanas y atletas cubanas en cubier pero el mundo y el amplio universo deportivo señores rodó la pelotica rodó la pelotica en las principales ligas europeas y también hablaremos un poquito del fútbol cubano cuando la liga europea los actualizaremos como siempre en cuanto a la tabla los principales resultados y los líderes goleadores los romperredes los capos cañonieres en cada una de estas competiciones pero como siempre como es costumbre ya mires por vamos a comenzar por casa nos llega noticias desde cuba que están todavía pendientes de comenzar la liga cubana una liga cubana que lleva para por más de ocho meses lamentable para el fútbol cubano que esto pase además de la vicisitud de todas las necesidades materiales de infraestructura etcétera etcétera que hay en el fútbol cubano que también esos muchachos tengan que estar parados eso es realmente fatal sabemos que las condiciones que hay actualmente en el país son realmente críticas vemos lo que está pasando en otro en otro ámbito de noticias no vamos a hablar de eso porque aquí hablamos de deporte pero igual igual estamos pendientes de la crítica situación que vive la isla de cuba nuestro bello país en estos momentos por las condiciones económicas por las condiciones por las necesidades que está veniendo el pueblo a eso no podemos darle la espalda y que sepan los hermanos cubanos que siempre estamos con ellos que el sufrimiento de los cubanos el sufrimiento de nuestro pueblo de nuestros hermanos también es nuestro y nuestro llevamos como siempre digo lo llevamos muy adentro del corazón y no podemos acostarnos ni una sola noche ni una sola noche por estar pendiente de la situación de los cubanos nuestros vecinos nuestros amigos nuestros familiares que todavía tenemos por suerte para los cubanos todo lo mejor y que y que el pueblo cubano toma el camino correcto y cuba logre hacer un país próspero y brillante como siempre debió ser sólo esto ahora ya hablando en el programamiento deportivo bueno volviéndolo deportivo decía que está para el fútbol cubano se viene el amistoso contra nicaragua sabemos que don el hernández lamentablemente no va a poder estar estamos a la expectativa a ver si van a convocar algún otro jugador por él yo pienso que sería una buena oportunidad para llamar a otro a otro muchacho un nuevo convocado no sé si por ahí puede haber un otro legionario hay muchos jugadores de padres cubanos que están por el mundo que podrían irse incorporando poco a poco a la selección nacional cubana el sub-20 bueno se está realizando está preparando ya hemos dicho que para el próximo mes de junio va a estar en la fase final de concaf caminos mundial de su categoría y bueno la buena nueva que el futsal cubano se está preparando en venezuela perdón va a estar alrededor de un mes allí en venezuela en un campo de entrenamiento venezuela una selección que a nivel suramericano tiene muy buen nivel y eso le va a venir muy bien al futsal cubano que lo espero que le saquen el provecho necesario de fútbol cuando señores entonces nos vamos al fútbol español jornada número 29 de la liga una liga que si somos realistas es muy difícil que madrid la pierda pero todavía está abierta el fútbol en el fútbol cualquier cosa puede suceder en cuanto a los principales resultados bueno el bilbao derrotó al alavés un bilbao que lo viene haciendo muy bien derrotó 2-0 al alavés el villarreal le ganó 1-0 al valencia el mallorca derrotó 1-0 al granada un granada que está con la soga al cuello con el agua al cuello como se dice el jetafa el jetafa le dio un duro golpe al girona los derrotó 1-0 el bilbao le ganó ya lo dije 2-0 al alavés el osasuna cae en su cancha 2-4 a otro madrid en un partido muy cómodo para el real madrid que decirlo así que en el cual lamentablemente vinicio fue sancionado con amarilla se perderá el próximo partido un vinicio que es un gran jugador y que cuando se concentra en jugar hace maravillas pero yo lo vengo diciendo tiene serios problemas y el madrid la directiva entrenadores tienen que llamarlo a contar porque realmente le está haciendo mucho daño al equipo se está haciendo daño el mismo y le está haciendo daño al fútbol español no puede ser que tantas personas estén equivocados y ya el vinicio contra el mundo ya no el vinicio contra españa ya no el vinicio contra el barça ya no el vinicio contra el atlético madrid ya el vinicio contra la mayoría de los equipos de la liga y ya el vinicio en europa también así que saben ustedes saquen ustedes sus conclusiones de lo que va a estar pasando después de resultados madrid primero con 72 por eso decía que es muy difícil que pierda faltan apenas nueve jornadas balsa le sigue con 64 un balsa que ya segundo giro girona 69 en 62 tercer lugar vivaba 4 con 56 puestos para champions y el atlético bajó en quinto lugar con 55 puntos goleadores berlin sigue de goleador con 16 pero se le han ido pegando porque estuvo muy buen arranque cuando llegó a madrid pero se ha paralizado no es el mismo berlin del principio no sabemos si es psicológico si es un problema físico después le sigue ante budomir de los asuna tiene 15 días al igual que borra mayorar un del getafe un ex madridista tienen 15 golas cada uno y ahí desde de españa nos vamos a cruzar por el canal de la mancha de canal de Gibraltar perdón y nos vamos a la premia jornada número 29 que estuvo prácticamente paralizada por celebrarse la efe cup allí en inglaterra y hubieron pocos partidos en estos partidos que se jugaron fula y a los terceros al tottenham el west hand united el west hand united 1-1 con el aston villa el burl le monde 2-1 al brentford y el luton empató con el nautical forest 1-1 un nautical forest que ha sido sancionado por violar el fair play financiero con seis puntos y en estos momentos está en puestos de descenso en cuanto a la tabla de posición sigue el arsenal primero con 64 al igual que el liverpool con 64 tercero al city con 63 cuartos las tomillas con 56 y quinto el tottenham con 53 más abajo un aire con 47 fuera de champions ni peor aún dos equipos que se han reforzado muy bien que tienen un buen nuevo equipo como el hotel newcastle bats décimo con cuarenta unidades y el chelsea un peor va con cero con 39 goleadores en inglaterra señores a la quien sino en el fenómeno noruego después con 18 olivar olivakin el inglés del aston villa tiene 16 dominique dominique solan del burl no tiene también un futbolista inglés y salat mamé salat la inicio del liverpool tienen 15 goles cada uno de ahí de inglaterra señores nos vamos a la bundelliga alemania jornada número 26 principales resultados dormón le ganó 3-1 al frankfurt el colonia cayó 1-5 ante el lights en un colonia que se hunde en los puestos de descenso el wolfburgo 1-3 cayó en su cancha ante el ausburgo el fc unión berlín derrotó 2-0 al verde bremen el bayern müni le endosó 5 al dar está con un triplete de harry kent que está de modo el goleón de moda europa en este momento fuera la votadora con 31 diana ya lo verás más adelante y el fril buco cayó en su cancha 2-3 ante el leverkusen un leverkusen que ya pueden ir preparando los fuegos artificiales porque para mí serán los campeones de la de la bundelliga porque primero con 70 leverkusen va el segundo con 60 ya son 10 unidades cuando apenas quedan apenas quedan allí en inglaterra 8 o nada es muy pero muy difícil que el leverkusen de chave no se pierda el liderazgo y el campeonato estuco artiene tercero para tercero con 56 dormón 4 con 50 y el leipzig va en quinta posición con 49 unidades goleadores ya lo dije harry kent el fenómeno inglés 31 goleador de moda en ha roto todos los riesgos allí en el valle múnich segundo va a ser un guirazay el guineano del estuco con 22 dianas y tercero luis openda el belga de la y si tiene 19 de alemania señores nos vamos a francia pero si nos vamos a la liga de francia jornada número 26 principal el resultado el toluz cayó 23 ante el lyon el nantes cayó 13 ante el racing de estrabundo el lenz cayó 13 ante el niza miren tres equipos que jugaron en casa y cayeron en su propia cancha mono mono empató 2-2 con el orién el rens le ganó 2-0 marsella dolorosa derrota para marsella y el montpellier cayó 12 ante el psc con tripletes de mbappé que está encendido está on fire y tiene la mente puesta en su próxima eliminación contra el barcelona en champion primero quien sino el psc con 59 ya campeón de nuevo otra vez el público francés segundo está apretado a 47 bueno con tercero con 46 cuartos el lille con 43 al igual que en misa en quinta posición con 43 unidades mbappé 24 días al líder goleador en francia jonathan jonathan deybel canadies el lille tiene 15 y el lacas alisander lacas este el veterano francés de lyon tiene 13 señores bajamos un poquito más hacia el sur del continente y nos vamos a italia jornada número 29 también ahí en italia udines 0-2 ante el torino el frocinone 2-3 ante la lazio la juve 0-0 con el ya no va una juve que ha mermado su resultado en las últimas jornadas el alberona 1-3 ante el milan la roma le ganó 1-0 ese solo y el inter y el napoli empataron 1-1 cómo va la tabla para mí otro que ya es campeón el inter primero con 76 milan segundo con 62 14 puntos de diferencia para mí en milan ya pueden ir preparando el carnaval para celebrar la y con el inter milán la juve tercero con 59 una juve que los últimos partidos también ha tenido que lo dije ya lo dije malos resultados bolonia 4 con 54 la juve tiene 59 en tercero y la roma quinto con 51 goleadores en italia la autora mantiene el argentino del inter tiene 23 de la juve el serbio tiene 15 divala el argentino de la roma y giró el francés del milan tienen 12 diana cada una 10 de francia señores nos vamos al fútbol de portugal portugal futebol jornada número 26 del futebol de portugal estoril le ganó 1-0 al portimonense el braga 2-1 derrotó 2-1 gil vicente porto lendo son cuatro albicela el chávez cayó 1-2 ante el guimaraes el moreirense le ganó 1-0 la bronca casapia cayó solo 1-3 benfica y el esporting le ganó 6-1 al boa vista el esporting que está jugando muy bien en el fútbol de portugal primero el esporting con 65 seguido muy de cerca por el benfica con 64 tercero el porto con 58 braga va quinto con 53 y quinto el guimaraes con 50 goleadores en el fútbol de portugal pues el sueco victor guioqueres del esporting tiene 22 seguido de simon va sigo en vanza el jugador francés del braga 19 y tercero atención rafa muñeca de la racata y dice este chico tiene 25 años es de la cantela del barça y por qué no el barça está buscando delanteros tal vez tal vez podrían darle una próxima oportunidad señores este ha sido el resumen como siempre vaya ahí suscríbase a mi report y denos su comentario díganos denos un like y compartan para que esta gran familia siga creciendo como siempre les digo gracias por su apoyo gracias por su sintonía gracias por su complicidad dios los bendiga y nos vemos en el estadio